Música 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 Pegadito al travesallo Música 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 ¡Ah! ¡Está! ¡Ah! ¡Está! Sí ¡Ah! ¡Joder! ¡Poota! ¡Ah! ¡Joder! ¡Poota! ¡Ahí está! ¡Ale! ¡Opoder! ¡Ah! ¡Qué pindijo! La tenía para meterla solita Ahí va el otro centro ¡Basta! ¡Basta! ¡Pinche balón! ¡No le pude pegar bien para mandarlo al centro! ¡No mames! ¡Es que sí me ganó! ¡No le pude pegar bien para muốn Sonic! ¡No le pude pegar bien para que le pude! ¡No le pude! ¡Oh, está! ¡Puja! ¡No le pude! ¡No le pude pegar bien! Cocino la pude cueva ¡No le pude pegar bien para dejarlo! ¡No le pude pegar bien para el proyecto! ¡Suscríbete! ¡Otra pude look! ¡No le pude detectar ya! ¡No le pude pegar bien para el proyecto! ¡Es posible! No mames Uy se le va mucho Hijo de su puta madre Ahi esta Chinga su madre Si, hecho si, si no la hubiera escatado Un poquito Paso Un poquito . Deja, subo Otra de No mames, pego en el puto poste y nos agarran en contragolpe y la cago. Es para darle emoción al partido. No mames, ya te ves, ya ves para darle emoción al partido. ¿Cuánto que la empatan? ¿Las dejamos? No, no mames. A huevo. Suscríbete, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!